Hola, buenos días. En este vídeo te muestro cómo cargar los auriculares SteelSeries Aractis Nova 7P. Pues bueno, lo primero que tienes que hacer es obviamente encontrar el hueco donde se cargan estos auriculares. Se cargan aquí y luego vamos a coger un cable Type-C y simplemente enchufar aquí. Y bueno, aquí donde está el botón de enfandido ahora tiene que aparecer un color y tiene que creo que, bueno, parpadear pero muy lento. Y de esta manera ya estamos cargando nuestros auriculares. ¿Cuántos se cargan? Pues bueno, deberían cargarse en unas horas, creo que dos o máximo tres. ¿Y cómo saber si ya están cargados? Pues bueno, creo que tenía que cambiar de color. Creo que rojo no están completamente cargados. Si están completamente cargados, la luz puede simplemente desaparecer o cambiar de color a otro, por ejemplo, a verde. Y bueno, si esta información ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides suscribirse al canal. ¡Hasta luego!